Caballito Bunny Y ahora si, todo el mundo a la pista de baile Es el historial de un animalito suerto que baila en charanga Al compás el bajo sexto, al compás el bajo sexto, al compás el bajo sexto No baila el rinquito contando sus pasitos, tiene su gracia Y se pone suavecito, y se pone suavecito, y se pone suavecito Síganle a todos al ritmo de este compás y de su trote No lo pierdan jamás, no lo pierdan jamás, no lo pierdan jamás El caballito Bunny tiene gracia pa' bailar y se da la vuelta Y camina para atrás, y camina para atrás, y camina para atrás Brinquen y bailen y no paren de sudar, al fin de todo A usted le va a gustar, a usted le va a gustar, a usted le va a gustar El caballito Bunny se separa pa' brincar, tanto le gusta Que no para de bailar, que no para de bailar, que no para de brincar Caballito Bunny Y ahí va la igua, tras el caballito Bunny Caballito Bunny Música Gracias por ver el video.